Ah, dímelo baby, Agus ¿Qué tal? Son las tres, ay, mi, dime dónde estás Vi tus notificaciones en el celular Sé que es tarde quizás para verte Oh, nana, hoy te quiero para mí nomás Me gustó ese mensaje que decía Que desde que lo hicimos no me olvidas Oh, nana, hoy te quiero para mí nomás Me gustó ese mensaje que decía Que de esta nena aún tú no te olvidas ¿Qué te parece si esta noche repetimos Eso que hicimos después del party no perdimos Me tienes volando sin gravedad Aunque lo hacemos de fumar ya Quiero empeñarte de nuevo con mi fragancia Darte importancia, acortemos la distancia Y pa' que luego evitemos las circunstancias Con mi callao' ya cálmemos la ansia Contigo voy a toda sin miedo Pide lo que quieras que yo me atrevo Pero no me dejes hoy sin tus besos Y aguantarme más no puedo Oh, nana, hoy te quiero para mí nomás Me gustó ese mensaje que decía Que desde que lo hicimos no me olvidas Oh, nana, hoy te quiero para mí nomás Hola, nana, hoy te quiero para mí nomás Me gustó ese mensaje que decía Que de esta nena aún tú no te olvidas Hoy no apagues la luz, ¿qué? Yo sé que a ti te gusta mirarme Excita cuando con actitud Sé que esta noche va a robarte Yo voy a toda sin miedo Pide lo que quieras que yo me atrevo Pero no me dejes hoy sin tus besos Y aguantarme más no puedo Oh, nana, hoy te quiero para mí nomás Me gustó ese mensaje que decía Que desde que lo hicimos no me olvidas Oh, nana, hoy te quiero para mí nomás Me gustó ese mensaje que decía Que de esta nena aún tú no te olvidas ¿Cuálo yo me gustó? Yo le voy a mandar Entramos Y